Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Miguel y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. ¿Sabes qué debes hacer si te encuentras un objeto arqueológico en el campo o en algún lugar cercano a un sitio arqueológico? Pues en este video te vamos a contar qué es lo que debes hacer y por qué es importante. Así que ya sabes lo que hay que hacer. Súbete al Pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. México es una gran superpotencia en arqueología. Somos uno de los países en el mundo con mayor diversidad de restos arqueológicos y con mayor número de sitios arqueológicos detectados. De hecho, hoy en día conocemos poco más de 30.000 sitios arqueológicos en México, pero los investigadores nos hacen saber que es posible que solamente sea la mitad de lo que en realidad existe en nuestro territorio. Así que en los próximos años por venir, seguramente vamos a seguir encontrando sitios arqueológicos y aumentar este gran número de sitios. Estos sitios arqueológicos son muy variables. Pueden ser desde grandes acumulaciones de cerámica en el piso o un alineamiento de piedra hasta grandísimos sitios arqueológicos como Teotihuacán o Palenque. Cerca de los sitios arqueológicos es normal encontrar diversos restos relacionados con la ocupación pasada de este sitio. Así, los campesinos que trabajan cerca de los sitios arqueológicos, por ejemplo, comúnmente desentierran figurillas, esculturas o algunos otros elementos relacionados con la vida del pasado y con estos sitios arqueológicos. Desde principios de la década de los 70 del siglo pasado, el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha podido lanzar diversas leyes que nos ayudan a cuidar y preservar el pasado de nuestra nación. Hay que recordar, y este es un punto muy importante, que todos los restos arqueológicos que se encuentran en nuestro país, por ley, son propiedad de todos los mexicanos independientemente de donde se ubiquen. Es decir, el patrimonio nos pertenece a todos los mexicanos por igual. Por eso, no se puede vender, no se puede traspasar y tampoco se puede comprar. Así, aunque tú te encuentres excavando dentro de tu terreno, dentro de tu parcela, y encuentres restos arqueológicos, estos le pertenecen a la nación. Lo que el gobierno recomienda en estos casos es que cuando hay un hallazgo fortuito, es decir, encuentras algo en la tierra, des aviso inmediatamente a las autoridades para que éstas puedan acudir a tu propiedad y puedan dar fe de lo que se está encontrando. Sin embargo, a lo largo de la historia, un gran número de personas han recogido cosas dentro de sus parcelas, dentro de sus territorios, en lugares donde hay hallazgos fortuitos, y se lleva estos objetos a su casa. De esa forma, las personas generan una colección particular que, de acuerdo con la ley, también puede ser registrada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esos casos, el INA permite que particulares puedan conservar la propiedad temporal de algunos objetos arqueológicos, es decir, que tú te los quedes dentro de tu casa y puedas exhibirlos dentro de tu casa. Sin embargo, no vas a poder venderlos o traspasarlos. Incluso, tampoco los vas a poder heredar a tus hijos o a las siguientes generaciones. La ley establece que una vez que tú fallezcas, tu colección tendrá que ser devuelta al Instituto Nacional de Antropología y ser incorporada a alguno de sus acervos o museos, que hay muchos en nuestro país. Al registrarlos, damos un gran paso para poder preservarlos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque entonces los especialistas pueden dar fe del conocimiento de esas piezas e incorporar todo este nuevo conocimiento que no se encuentra en museos o en zonas arqueológicas al gran archivo de objetos arqueológicos que se tienen registrados en nuestro país. Asimismo, este registro da paso a que muchos otros investigadores puedan acceder a estas piezas y de otra manera también estudiarlas, que es lo que en el fondo queremos hacer los arqueólogos. Una vez que los custodios de este patrimonio fallecen, los objetos al volver al Instituto Nacional de Antropología son destinados a, muchas veces, las grandes bodegas de materiales arqueológicos que existen en varios puntos de nuestro país o, si el valor artístico o histórico de estas piezas es muy importante, se integra en las colecciones de los museos, el cual es el objetivo principal de todas estas investigaciones. Sin duda alguna, la recomendación que te hacemos los arqueólogos es que, si haces un hallazgo fortuito, desaviso al Instituto Nacional de Antropología para que inmediatamente puedan ir a registrarlo en el lugar específico en el que fue encontrado. Esto es muy importante, ya que los objetos se encuentran inmersos en algo que nosotros llamamos el contexto arqueológico. Es decir, todos los objetos que se encuentran alrededor del hallazgo que has hecho pueden ser muy importantes para poder explicar tanto el objeto que has encontrado como otros temas relacionados con la historia o la cultura que los fabricó. Y entonces nosotros podemos incrementar de gran manera el conocimiento sobre regiones muy específicas de nuestro país. Cuando estos objetos son movidos y tú te los llevas a tu casa o entran al mercado negro, estos objetos pierden ese contexto arqueológico y su valor como objetos de información decrece muchísimo. Nosotros, cuando no sabemos de dónde procede un objeto, perdemos buena parte de su información y lo podemos entonces solamente estudiar como un objeto estético, es decir, su belleza, su forma o su manufactura, pero no podemos explicar su función dentro de la sociedad. Es decir, si son objetos que, por ejemplo, estaban dentro de una tumba o dentro de una cocina o en un área de desecho. Toda esta información es de gran valor para los arqueólogos para poder explicar nuestro pasado y los objetos que lo conforman. Es muy importante que recuerdes, el tráfico de obras arqueológicas en nuestro país es un delito penado y es un delito federal penado con cárcel. Por lo tanto, no te arriesgues. Esos objetos son pertenecientes a la nación y a los 130 millones de mexicanos que la habitamos. No te las lleves y da aviso a las autoridades. Así, todos podremos conocer más nuestro pasado y podremos disfrutar mucho más de él. Recuerda, es importante dejar las cosas en su lugar. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber más al respecto? Pues déjanos alguna nota en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que la palabra de la arqueología llegue a todos tus dispositivos, además de seguirlos en todas nuestras redes sociales. Hasta aquí hemos llegado, panditas, pero nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Sabes qué debes hacer si encuentras un objeto arqueológico en la calle? En la... Es decir, si es un objeto que le perteneció... No te las hagan dais. No, no, no. ¿Sí está bien? Sí, sí, sí. No, no, no.